Prenda los motores, tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Que te me pare, que lo que viene pa' que te dé Puro, mami que yo sé que tú lo que me vas a quitar Puro, lo que me gusta